¡Qué buen paisaje, amigos! Muy bonito. Estamos pasando ya Poyota. Me falta traer agua. Hola, hola. Abuelita. Hola, papá. Gracias. Salud. Gracias, papá. Gracias, papá. Salud, 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 papá. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Miren cómo amaneció el día, soleadísimo. Muy bueno. Después de intensas lluvias, ¿no? La semana pasada no se podía circular. Por arriba nos quedamos botados por el exceso de lluvia. Hueico. Así que nada, amigos. Vamos a visitar nuevamente a la mamita, a la abuelita María. Le estoy llevando comida para su perro. Agua para que se hidrate. Y nada, vamos a ayudarlo, amigos. Vamos a ver cómo está. Lo más importante es saber de ella, ¿no? Voy a ir cada cierto tiempo a visitar y saber cómo está. Así que nada, muchas gracias a todos, amigos, por suscribirse, comentar, compartir nuestros videos. Y de alguna otra forma ayudarnos. Así que vamos a darle, amigos. Vamos. El día está muy bueno. Vamos. Vamos a empezar el año de la mejor manera, amigos. Éxitos para todos. Con sus proyectos, metas, estudio, trabajo, amorío a todos, ¿no? Familia, salud. Lo más importante es que este 2024 sea el mejor año. Para todo, ¿no? Y darle con todo, amigos. Hacemos todo lo posible, amigos. Muchas gracias a todos por acompañarme. Y ser parte, ¿no? De esta ayuda. Y visitarlo más que todo. Saber cómo está. Ahí he llamado a un abuelito porque le he visto. Abuelita, buenos días. Samuel. Voy a dejar panetón porque tengo todavía panetones, amigos. Atrás. ¿Panetón, desayuno de que ya pasa? Gracias, papá. 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 Ya, muchas gracias, papá, al dentro de la de diciembre. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Estamos haciendo volar el drone hasta allá. Así que vi la bolita y no duden en dejarle su panetón para el desayuno. Vamos a seguir. Tía, buenas, ¿Panetón te harás? Sí, papá, gracias. Gracias, papá. Gracias, papá. ¿Panetón te harás? Sí, papá. Sí, papá. ¿También quieres tu panetón? Hay que seguir ayudando, amigos. Aquí la gente es bien humilde. Con un panetón podemos darle sonrisa, alegría. Creo que se llamaba Panta Hermosa, el lugar exacto. Amigos, hemos llegado al puente donde están construyendo. Y la vez pasando podíamos pasar porque estaba cargado demasiado el río. Había huayco y no sé cómo está ahora. Ojalá podamos pasar. Vamos a ver. Está mejor, está suave. Pero igual hay que tomar nuestra precaución. Me he puesto en 4x4. Está bastante maltratado. Ya pudimos. Después de casi 2 horas en carretera, amigos, estamos llegando. La abuelita vive a la derecha. Hay que caminar como 15 minutos. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo? No puedo hablar. No puedo hablar. Vamos a darle un panetón, amigos. Ahí está. Panetón. Voy a darle un panetón. Sí. Sí. Ya. Ya nos vemos. Ajá. Ya. Ya, ya. No voltee, ya, ya. No sabía que era mudo, amigos. Vive por acá. Le iba a decir para que me ayude, pero no. Bueno, hay que cargar todo esto al hombro. Entonces, tiene que regresar por agua. Aún estoy empezando. Ya me cansé. Me faltó a traer agua. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Abuelita. Adiós. 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 ¿Suscríbete al agua? ¿Qué es lo que te perla? ¿Es un lugar en peor y lo que te perla? Gracias, papá. Sí, no es un lugar en peor. No me hagas un lugar que te perla. ¿Qué es lo que te perla? No puedes. ¿Se puede ayudar a tu hogar si te puede ayudar a tu hogar? ¡A mi papá! ¿Que te pico a tu hogar? ¡A mi papá! ¿Y tu hogar? ¡A mi hogar! ¡Ah, eso es lo que es! ¿Y si usted está bien y está bien y está bien? ¿Dónde está el hogar? No, está bien, papá. Gracias, papá. ¿Estás feliz, no? ¿Estás feliz? ¿Habré. ¿Que te salió? ¿Estás feliz? ¿No puedo consumir el agua? Sí, no puedo consumir el agua. Me gustaría ver el agua. ¿Puedes recuperar? Sí, papá. ¿Puedes recuperar eso? Sí, papá. Vamos a comer el agua. Puedes recuperar el agua. No, no. No, no. No, 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 no, no. ¿Y como te gustaría darme a tu palabra? Mi papá, gracias papá. ¿Cuál fue tu aviso? No estoy absteniendo. No estoy absteniendo. ¿Y llegará a tu ayuntas? ¿Que hay que pasar? ¿Quieres 40 años? Cuarenta. ¿Cuántos son? Me... ¿Sesenta o? Sesenta. ¿Ochenta? Ochenta. ¿Cien soles? No, mi papá. ¿Cuándo nos mandamos ayer una ayuda y colaboramos con nosotros? ¿Te agradecemos? No, mi papá. ¿Cuándo nos ayudamos a nosotros con nosotros? Gracias, papá. Gracias. Gracias. Salud, bebe, papá. Salud, papá. ¿Cuándo nos mandamos? ¡Vaya, más? No, no, ¿cuándo te ayudamos a nosotros? ¿Cuándo nos ayudamos a nosotros más? Sí, papá. ¡Cuándo me ayudamos a nosotros, papá. ¿Que cuándo nos mandamos? ¡Ayúdame, papá! No, 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 no. No, 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 no. A veces dice que le encarga que le compren carne, víveres o lo que necesita y no le dan vuelto. ¿Estás listo o no? layakuta vamos allá a donde está mi casa papá. La abuelita que va llorando dice que a veces se encarga a que le compren y ya no le dan su vuelta. Todo lo que le hemos dado ya compró carne, detergente de ciudades que uno siempre tiene. Así que nada amigos, vamos a traer agua. Ya no, ya no, ya no. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué? 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 Vamos a dejarle un panetón. ¿Qué? ¿Qué? Te voy a dejar acá. ¿Qué? ¡Gracias! Draste y encerculos. ¿Qué? ¡Despai! ¡Despai! No, 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 no. Su cama está, amigos, al intérperie, ¿no? Miren, está todo abierto. Entonces, imagínense todo el frío que entra acá y es un poco de altura, durísimo. Con eso ya son tres colchas lo que estamos dejando. Está dos acá, miren, para los que digan dónde está, los que le dejaste, uno. Dos y tres. Ya, abuelita, entonces, cuida con que? Mi papá, mi papá. ¿Cómo te cuida con que? Mi papá. ¿Cómo te cuida con que? Mi papá. Gracias, padre. Gracias, padre. Chumach. Papá, no te ayudas. Gracias. ¿Cómo te cuida con que? Mi papá. Mi papá. ¿Vale, capitán, por favor? Mi papá. Ya nos vamos, amigos. Bueno amigos, lo hemos dejado Espero que le ayude Realmente tenía sed el agua importante No tiene que hidratarse Y nada, gracias a todos amigos Nosotros vamos a ir ayudando Pronto volveremos a visitar Así que nada Vamos de regreso Y si tenemos que seguir ayudando Más familias por acá Hay que hacerlo amigos Estos pueblos del Ande, de Conchucos Un poco escondidos Que muy poco llegan las autoridades No les importa nada Y no sabemos De carretera A unas 10 minutos, 5 minutos Casas No sabemos como viven, abuelitas solas Abuelitos solos Como pueden, así que nada amigos Muchas gracias a todos, vamos a De regreso Ya, está 10 ya Para que compres algo ¿Tú también quieres? ¿Es tu hermana? Sí ¿Estás estudiando también? Sí Ya, 5 ya Sí Pero compres algo, caramelo Las niñas le hemos ayudado Porque el jovencito nos ayudó a llevar agua Así que nada amigos Siempre hay que ayudarnos No podemos darle a uno Y la otra se queda pues triste Porque no me da a mí también Bueno amigos, nos vamos Muchas gracias a todos por acompañarme Muy buen el día Soleadísimo Ya estamos de regreso Va a ser 12 del día Rapidito se va La hora, ¿no? Ahorita tenemos que ir como dos horas A las 2 estamos almorzando Así que Aquí hay una abuelita Abuelita, ¿a dónde se va? ¿Qué tal? Hola Buenos Mi papá Vamos a poner mi赴 Luego voy a poner a lasdenas Bien Może Me duele Además Me duele ¿En peligros Ella Pa ¿Cómo ¿Vale? Por ejemplo, esto es una tienda que aprovechó la tienda. No hay gente, atrocesse las tiendas que utilizamos con el museo. Vengan atrás. Para que la tienda de aire, no hay saludos. No hay gente, ya no hay gente. ¿Has oído un poco más? Si, pese. La tienda del pecado. He agotado todo mi sencillo amigos, la abuelita se ve que realmente necesita, dice que vive con uno de sus hijos, creo que no habla mudo, me ha dicho, así que espero volver pronto amigos para realmente ayudar, traer algo de víveres, así que bueno, vamos a ver, agoté todo mi sencillo, no traje más, pero vamos a volver, así que nada amigos, muchas gracias a todos por acompañarnos, suscribirse, comentar, compartir nuestros videos y a las personas que realmente nos ayudan de corazón con un gran acto de arena, mis amigos de TikTok, Facebook, Instagram, gracias amigos, nos vemos en el siguiente video. y chau chau, cuídense mucho.